Yo no conocía Tan mágica sensación Hoy sé que te amo Sí, poco a poco yo Te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida, vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy mi alma Y mi corazón Solo para ti Eres mi vida Eres mi vida Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida, vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy mi alma Y mi corazón Son para ti Y poco a poco yo Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando